Muy buenas a todos chicos, soy Uve, ingame leader y capitán de la squad de CSGO de juego en Steam Y os traigo un nuevo vídeo sobre un par de movimientos que podemos utilizar para entrar rápido en la bomba de A para entrar al rush La idea es meter un nuevo profundo jugador y un nuevo conector a la boca De forma que aislamos a los jugadores en medio y ventana Con un poco de suerte entraremos habiendo solo un jugador o dos en a Para ello lo que tenemos que hacer es meter dos humos jumpthrow con estas referencias para 128, no para 64 Si jugáis en el machete en estos humos no os valen La referencia del humo jungla es, nos bloqueamos aquí y apuntamos a la izquierda de esta columna de aquí De la madera esta Y luego vamos a pegar un bounce ahí Otro en el suelo Y bloquea perfectamente la misión de junta A ese humo tenemos que sumarle un nuevo para la boca de conector Que es, conforme venimos corriendo Aquí Por arriba de la antena Entonces la idea es Que el jugador del equipo Que tenga el spawn más cercano a esta columna Venga Humo Otro de los jugadores que viene corriendo para la rampa Humo Flash para arriba Flash rebotada Y salimos a comer y a limpiar punto, vale Esto es todo por hoy chicos Espero que os guste Ir comentándome Que os parece Y nos vemos la semana que viene Que paséis buen fin de semana Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video